En este avance, la primera prueba de este ciclo empezará en el voz del aire. Los participantes tendrán que darla toda para salvar a sus compañeras del chaleco y que puedan avanzar a la siguiente fase. Les cuento que en este capítulo, Andrea, lo primero que hace es mencionarle a Sifuentes que es la única mujer que no ha tenido chaleco. Esta se pone entre nerviosa y le da risa. Lo cierto es que vemos que la flaca dice que si pierden seguramente van por ella, tienen mucho miedo, están asustados porque es muy triste y sería triste que se vayan en esta última semana tan importante para ellos y en este ciclo donde ya casi prácticamente van a estar en el próximo ciclo de la competencia. Esta prueba será bastante complicada. Vemos a los participantes esforzándose bastante, a Saritab dándola toda. Vemos a la flaca, vemos a Iván, vemos también a Byron dándola toda en este voz. Yo quiero que ustedes manden todas sus energías al equipo que quiere que gane el día de hoy. ¿Dónde están los fanáticos de alfa, de gama y de beta? Dejen su comentario.